El 30 de julio El 30 de julio El 30 de julio El 30 de julio Nos estamos preparando para el 30 de julio Lógicamente También Estamos cambiando de casa Y usted dirá Maestro a esta altura Vos te mudas Y quiero Mudarme antes de irme Lo lógico, quiero hacer muchas cosas Antes de irme Ustedes dirán muchas cosas Tengo proyectado muchas cosas Estoy escribiendo un libro Lo estoy terminando Y quiero escribir otro Es una locura No quiero aflojar el mañana Lo quiero agarrar Y este libro Lo voy a estirar mucho más tiempo Si no es capaz que lo termino Y me voy No, lo voy a estirar Lo voy a estirar Entonces quiere decir Que uno tiene que hacer proyectos largos Largos Siempre largos Siempre largos Háganlos largos No hagan un cortito No hagan sueños que pueden hacerlo para mañana No sirve eso Proyectos largos Proyectos largos Una mujer para siempre Un hombre para siempre Vidas lindas Hijos, nietos Muchas más cosas Proyecten 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 Es lindo La proyección de la familia Como es lindo también Proyección espiritual Vamos a aprender a hacer una meditación Para luchar Para que el mañana exista El mañana esté Proyectar todos los días Lo que voy a hacer mañana Acuérdense de noche Acostarse Que mañana tengo que hacer tal cosa Acuéstense Y se levantan mañana Acuéstense Con esa meditación Del mañana Se van a levantar con el mañana Y si no Piensen para pasado mañana Para el mes que viene Para el año que viene Y proyectan algo grande Para dentro de un año Prendan una vela Como si fuera un aniversario Y digan Yo tengo un deseo De tal cosa Un deseo maravilloso No sé No sé Si se va a cumplir este año Se puede Capaz que se me cumple El año que viene Pero si se me cumple El año que viene Que se cumpla Lo voy a luchar Lo voy a luchar Lo voy a luchar Metas Metas Un mañana Javish 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 Para un mañana Largo Y fructífero Y nervoso De noche Antes costarse Antes costarse Ustedes Háganlo Cuando se lavan Las manos En el baño Lávense las manos Dejen todo Para atrás Un Javish Para un mañana Y un mañana Que puede ser Diez años Si no se lo cumple Bueno Uno dice Si maestro ¿Qué te gustaría hacer? A mí La verdad Ahora Me gustaría ser Ustedes dirán Que es una locura Me gustaría ser Ingeniero Pero Puedes estudiar Lógico Puedes estudiar Voy a la facultad De ingeniería Y estudiar 6, 7, 8 años Y me recibo De ingeniero Y cuando me recibo Me hago mi propia tumba ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Sería muy lindo O ser un buen arquitecto Más me gustaría ir arquitectura Bueno Entonces Inscríbete en la facultad Te aceptarán maestro Yo creo que te aceptan Vas Y si no Hablas con la influencia Que tenés Porque muchos De los que están presos Los conocés Los que están presos Y los que hoy son gobernantes Los conocés Me pueden decir No me dejaría entrar En la facultad Para hacer arquitectura ¿Y qué base tiene? Bueno Empezaremos Que tiene una base de medicina ¿No sirve? No Para arquitectura No sirve eso Bueno, pero no importa Me gustaría hacerlo Empiezo Empiezo con preparatorio Con facultad Bueno, empiezo con preparatorio Igual empiezo con liceo No me importa La cuestión Tiene más años Es un proyecto más largo Más largo Y me pregunta maestro ¿En qué estás? Estoy en arquitectura Estoy estudiando Pero a esta lectura La vida Y bueno Tengo un proyecto Lindo este proyecto Ajá ¿Y quién me lo saca? Nadie Es mío Es mío ¿Y quién me lo va a sacar? Es muy mío ¿De verdad que va a ser eso? No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque estoy aburrido Para hacer la obra Estoy para otras cosas Tengo otros proyectos Que no los quiero contar eso Tengo otros Que son más lindos Todavía que estudié arquitectura Pero eso los tengo Los tengo Y cuando No los cuento Es porque son importantes Los secretos Son más importantes Que los que uno cuenta Uno Los secretos Nadie lo cuenta Lo guarda Lo guarda Uno tiene cosas en el pasado Y no los habla Ni malos ni buenos Y la mujer te pregunta Y decime ¿Tú quisiste a esa otra mujer Tanto como a mí? No, nunca Como a vos Jamás quise a nadie Una gran mentira Un gran secreto ¿No es verdad? Es un secreto Un gran secreto Trabaja 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 Tenemos aquí Bellas